La que paga ganar, 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 la que paga ganar de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 3,875 de La Fantástica, autorizado por DuSuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de DuSuerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 2935. Juguemos La Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de lucharse de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe que implica la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado de DuSuerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número uno. En la segunda balota tenemos el número cero. Nuestra tercera balota es la número dos. En la cuarta y última balota el número cuatro. diez veinticuatro. Diez veinticuatro es nuestro número ganador en esta tarde de viernes veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la una de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica a la que va a ganar. Feliz noche para todos.